Buenas tardes, le hablamos a Mauricio Rincón, ¿en qué le puedo colaborar? Señor, ¿qué hago para que me atiendan? He llamado, ya llevo cuatro llamadas y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan. Entonces, o no me quieren atender, o qué es lo que pasa, dígame qué es lo que pasa, y para yo no volver a llamar allá. Necesito que me restablezcan la señal, o si es que no me la van a volver a poner, que me digan, y yo voy, me retiro y se acabó el problema. Porque es que me dejan al teléfono, me ponen música, y no me contestan, no me dicen nada, y me tiran el teléfono y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? ¿Con quién te hemos gustado hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. Pero, ¿qué va a verificar? Patricia, ¿usted sabe dónde está ubicada mi señal? ¿Sabe mi dirección? ¿Sabe mi teléfono? Carrera 25, 161. Por eso, entonces, dígame, si me la quitaron, si es que no me quieren dar el servicio, porque yo he puteada allá, todo el mundo... Porque ya estoy mamada, desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, no me dan respuesta de nada. Entonces, si me van a quitar la señal, pues díganme, y ya. Pero no me mamen gallo, porque me voy a ir a esas oficinas a las 94, si tenga que matar a un infeliz, de eso lo hago, porque ya estoy que, ya no aguanto más, no más. Bueno, eso sí, ya sería bajo su responsabilidad. Por eso, entonces, dígame, ¿me van a dar la señal o no? Así de sencillo. Porque es una mamadera gallo que ya estoy mamada, desde el sábado, llamando, desde el sábado. Entonces, dígame, mire, señora, si usted es una hijueputa y no le vamos a dar más la señal, y ya voy, yo cancelo eso. O si no, entonces, dígame, ¿qué es lo que pasa? Que han quedado de mandar dos técnicos y nunca llegan. He estado aquí plantada esperando al técnico y no ha venido. Yo trabajo también, yo trabajo. De acuerdo, señora Patricia, permítame un instante, por favor, estamos verificando qué es lo que está sucediendo en el sector. En el sector no está pasando nada, sencillamente me quitaron, me cortaron la señal y es que por falta de pago. Cuando yo ya pagué, ahora va a resultar que el sector... Ayer me dijeron que me han cortado la señal y ahora se me va a decir que es el sector. Bien, señora Patricia, permítame un instante, por favor, yo le pido que tenga un poco de calma. No, pero estoy así, mamá, o sea, es que mire, ¿desde cuándo estoy llamando? Entonces, mire, señora Patricia, por esta línea, pues ya no sería, porque si de pronto, pues, esto está en esa actitud, por esta línea no le puedo... ¿Entonces por cuál línea? Que tenga un poco de paciencia. ¿Cuál otra línea ahí yo llamo? No, no hay otra línea. Ah, entonces, ¿yo qué hago? ¿A dónde? ¿Qué más? Personalmente ya fui. Es que ya fui. Ah, bueno, entonces hay que esperar, señora Patricia. ¿Pero esperar qué? Pues a verificar, con mucho gusto yo le colaboro, pero necesito que se calme. Por eso, pero es que ya no más. Ya le confirmo, señora Patricia. Entonces, no me deje aquí media hora en el teléfono tampoco, porque es que falta de respeto, hola. Claro, señora Patricia, permítame un instante, por favor. No, verifican y verifican, pero yo no sé qué es lo que tanto miran. Y no hacen nada. Permítame, señora Patricia, un momento, por favor. No, es que sinceramente, hola, estoy llamando. Muy amable por su permanencia, niña, señora Patricia. En este momento le confirmo que en el conjunto residencial los laureles, pues no refleja ningún inconveniente, no refleja ningún mantenimiento. Voy a verificar en este momento en el sector. Ya, permítame un instante, señora Patricia. Mire, ayer me programaron una visita de un técnico. Sí, correcto. Por eso, entonces, ¿ahora qué? ¿Resulta que ya no? Pues habría que verificar en este momento, eso es lo que estoy mirando en este momento acá en el agendamiento. Entonces, ¿cuál es la tomadera de pelo? Ayer, mire, llamé toda la tarde, me pegué al teléfono, toda la tarde. Sí, señora. Y me decían que me voy y venía el técnico. No ha venido. Estoy sin señal desde el sábado. Entonces, dígame, ¿es que me la cortaron? ¿No me la han olvidado? No, no, señora. Pues díganme. Entonces, yo no jodo más, no llamo más. Claro. Pero entonces, no me, no me mamen más, gallo. Porque yo tengo que trabajar. El martes sube que están aquí plantadas toda la mañana esperando al técnico y nunca vino. Es que ni llaman a decir, oiga, no voy a ir. Ahorita me tienen aquí en el apartamento plantada y tampoco ha venido. Entonces, ¿qué? A ver, ¿a qué estamos jugando? Voy a la oficina y me dicen que mandan el técnico. Llamo, que mandan el técnico y mire, acá estoy. Claro, señora Patricia. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Qué sé yo qué? ¿Feliz? Cuando me cortan sin razón alguna la señal cuando yo estoy al día en el pago. Claro, no, tiene toda la razón, señora Patricia. Permítame un momento, por favor. Muy amable por su permanencia en línea, señora Patricia. Bueno, lo que pasa es que en este caso, señora Patricia, muy seguramente no le va a llegar ninguna visita. ¿Por qué? Porque en este momento ya me acaba de llegar el reporte. El sector se encuentra reportado. Señor, pero ayer, pero ¿desde cuándo? Claro, no, en este caso se demora un poco más, señora Patricia. Dios mío, poco más, ¿cuándo? ¿Cuál sector? Aquí todo el mundo tiene señal. En el conjunto todo el mundo tiene señal. En este caso, señora Patricia, lo que me confirman es que el reporte es totalmente a nivel general. Posiblemente alguien tenga señal, pero va a tener también y va a sufrir intermitente. ¿Y entonces por qué me dijeron que me han cortado el servicio ayer? No, no, señora. En este momento está activo, señora Patricia. Su cuenta parece activa. Yo a quién le creo. Pues si quiere, con mucho gusto en este momento, créanme a mí que con mucho gusto le estoy colaborando, señora Patricia. Entonces, ¿cuántos días más sin señal? A ver. En este momento estamos esperando a un grupo de técnicos de terreno para ver si pueden restablecer nuevamente el servicio de señal. Es que no he tenido señal desde el sábado, entienda. Claro, señora Patricia. Desde el sábado no he tenido señal. No, ya aquí tengo el reporte. Por eso. Entonces, ¿por qué me dijeron que me han quitado el servicio por falta de pago? Ayer todos me dijeron lo mismo. ¿Por qué? Por falta de pago. No, en este momento pues no correspondía a eso porque su cuenta está activa. En este momento le confirmo, señora Patricia, que lo que le podría... Pero, ¿por qué me dijeron ayer eso? A ver, hasta llamé a Cartera, al departamento de Cartera, y me dijeron lo mismo. Que por error me han suspendido el servicio. Entonces, ¿por qué me lo restablecían? Entonces, ahora usted me dice que es un daño. Mañana llamo, entonces que lo mismo, y así pasan los días. ¿Sí? Porque llevo ya dos semanas. Dos. Sí, señora. Por eso. No, pero en este momento le puedo decir que es un daño a nivel general, señora Patricia. Pero aquí el único apartamento es este. No, en el conjunto hay señal, porque yo ya averigüé con la administradora. Ella llamó apartamento por apartamento donde hay Superview, y hay señal. Entonces, aquí en el conjunto no es el daño de acá. Mientras esté reportado al sector no podemos... Por eso, entonces yo qué hago, porque mientras esté reportado no se puede. Ya después no está reportado, así me pasó la semana pasada. Es que está reportado un daño. Sí, sí, señora. En este momento... Entonces, me cancelaron la visita del técnico porque dice que era todo el conjunto. Ahora usted me dice que no viene el técnico, y yo aquí como una hueva esperándolo. ¿Sí? Dejando de trabajar esperando un hijueputa de esos para que venga a arreglarme, para que usted me diga que no. Entonces, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no llaman, hijueputa, si dicen? Señora Patricia... ¡Este mamá de este mamá! ¡Una semana con esta mierda aquí! ¡Hijueputa, respeten! ¡Respeten! ¡Hijueputa, estos malponidos! ¡Una semana después! ¡Ah, qué más, hijueputa! ¡Eres una persona va a matar a esos hijueputas! Por eso es que no quiero ir porque soy capaz de coger a mis hijueputas y volverlos mierda. ¡Mierda! ¡Así me hagan para la cárcel, me importa un culo! Pero ¿por qué se tienen que burlar de la gente así? ¿Por qué? Señora Patricia, mire, yo pues nuevamente le estoy confirmando, es un daño a nivel general. Sí, a nivel general, eso me lo dijeron el martes, el juez. ¿Sí? Y ayer me dice que me cortaban la señal. Yo y usted hace lo mismo cuento y mañana llame, ¿cuántos días más? Es que mi plata, ¿qué? A ver, no vale. ¡No vale mi cuerpucha plata! ¡Maldito! Señora Patricia, en este momento, pues yo le confirmo que ya estamos verificando en el daño en el sector. Señora Patricia, no le ponen en una visita. ¡Qué daño ni qué hijueputa! ¡Qué hicieron todos, menos el mío! ¡Le estoy diciendo a ustedes! Señora Patricia, mire, se me traje un beso de su hijueputa culo y haga corriso, pedazo de su hijueputa. No le voy a continuar de esa manera. ¡Qué tato, amigo! ¡Eso es cabrón de mierda! ¡Jalarías, come mierdas! ¡Hijueputas esos! Bien, permítame. ¡Y si se están burlando de mí, me importa un culo porque seguiré llamando a todos los hijueputas días! ¡Todos! ¡Hijueputas esos! ¿Quiénes? Permítame, señora Patricia. ¡Señora su puta madre! ¡Ya me mames estos hijueputas! ¡Me voy para las 94! Bueno, en este momento, señora Patricia, desconectamos la llamada porque no se pudo llegar a un acuerdo y realmente... ¡Hágame formar la dirección a través de la norma! ¡Es que era hijueputa ni qué mierda!